¡Hola, hola! En la descripción encontrarán el molde de esta letra. Van a imprimirlo en formato A4 directamente en las cartulinas. Luego vamos a trazar todas estas líneas con un punzón o con un lapicero sin tinta. Ahora vamos a doblar por cada línea. Las líneas punteadas se llamarán valles y se doblarán hacia adentro. Y las líneas de un punto se doblarán hacia afuera y lo llamaremos montañas. También pueden ver nuestros anteriores videos donde explicamos mucho más detallado este paso. Luego nos guiaremos por la numeración y vamos a unir los números similares. Por ejemplo, aquí tenemos la pieza 1 y la pieza 2 y vamos a ubicar el número 4 y 8 en ambas piezas. Y vamos a unirlo por ahí. Recuerden que todas las uniones son internas porque la parte posterior es la parte que se va a ver. Aquí tenemos las piezas que irán en todo alrededor. Tenemos la pieza 3 y la pieza 4. Vamos a empezar a unirlas para formar una sola tira. Esta letra L mide 26 centímetros aproximadamente de alto. Les recomiendo que usen una cartulina gruesa para que sea mucho más estable y compacto. Seguimos uniendo estas piezas y van a ver que se formará una sola tira. Aquí ya tengo la pieza frontal. Ahora vamos a tomar la tira que la acabamos de hacer y vamos a ubicar los números. Esta será la base y desde ahí vamos a iniciar a pegar en todo alrededor. Quiero agradecer por la esfera y pronto tendremos muchas más letras en low poly. Y nos quedará así como una cajita. Ahora vamos a poner un peso en la base para que sea mucho más estable. Estoy poniendo cartones apilados. También pueden poner cartón capa en la base. Y así nos debe quedar. Y ahora pegaremos la última pieza. ¿Qué les pareció? No olviden de suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en un próximo tutorial. Gracias. Gracias por ver el video.